Ahí tira a esquina otra vez que tiene que hacer Messi levanta la pelota punta izquierda Balena arriba, segundo palo, quien llega buscó a Pesela Le dieron el cabestazo, le quedó a Guerra, le pegó de volea Ataco, gol Gol Lautaro Gol 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 De Argentina Lautaro, Lautaro Martínez de Taco, excepcional La pelota en el córner de Messi Se venía, se veía cerca El gol argentino Y aquí apareció Lautaro Martínez En el cobro de tiro de esquina Lionel Messi levantó la bola Pelota al segundo palo para que la busquen Impactando de primera El jugador Eh... Cunagüero Le pegó a la pelota El Cunagüero, la pelota Le dio de primera y de volea la pelota En el rebote parecía un busca pie Entre piernas de defensores y atacantes Apareció la pierna del 22 Apareció el Taco, extraordinario Una calidad técnica tremenda de Lautaro Martínez Cambiándole la trayectoria a la bola Y desubicando al arquero Pariñe Para marcar el primero argentino aquí en Río ¡Qué grito! ¡Qué grito! Conmovedor de Argentina Perdió la pelota Rosales Hernández Lautaro, pelota Atrapa Messi Tiene el segundo Le pegó de surta Zapote Ancelor El rebote El vuelve a capturar Argentina Se viene La remetida La remetida Alviselense Falta contra Depoli De ventaja Le queda la pelota Ahora para Grigacuña Mete el centro Primer palo Saca primero Herrera Se viene a Argentina Buscando el segundo Le pegaron de volea Y por fuera Le pegó la pelota Con toda Argentina Se vino al ataque Pero no terminaba De cantar el gol De Lautaro Martínez Con un taco tremendo Y la pelota Se fue al fondo Para marcar a Argentina ¡Uno! Tremendo grito Aquí en el Maracaná Del público Alviselense Argentina 1 Venezuela Teil Argentina 1 Que va robando otra vez Argentina Luego se manda al ataque La tiene Rodrigo de Paul Menlos pelota squared Por la pelota Se viene a Cuero Se viene a Cuero Para liquidar Media vuelta El arquero se le escapó ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Giovanni, Giovanni Lo Celso con error de Fariñes Regaló la pelota, los ha salvado en tantas Fariñes Apareció a la media vuelta del Kun Agüero Remató, el arquero se le escapó cuando remetió Rodrigo Depol por la derecha Pelota a la puerta del área, el arquero que aguantó con las manos y se le escapó Y apareció llegando el volante, llegador Giovanni Lo Celso Para marcar el segundo Argentino y parece liquidar esto aquí en el Maracaná ¡Otra vez Argentina! Se va arriba esta vez con diferencia de dos goles Argentina ¡Dos! ¡Dos para el seleccionado el Vicente! ¡Cero para Venezuela! Giovanni Lo Celso, 74 minutos, 2 a 0 en el Maracaná ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Gracias.